Nos encontramos en la carrera 11 número 262 en la sala de estética Caroline, donde hacen unos hermosos decorados para toda ocasión, en esta ocasión para el día del amor y la amistad. Y recuerden que también ofrecemos nuestros servicios para que los obsequien a algún familiar o a la novia, a cualquier persona llegada y pueden venir a cancelarlo y obsequiarle este maravilloso bono y ella viene y reclama alguno de nuestros servicios. Y Ángela Carmona nos va a explicar cuáles son nuestros tipos de masajes. Bienvenida Ángela y cuéntanos. Hola Camila, pues te voy a explicar los tipos de masajes. Tenemos relajantes, reductores, catapatel, chirodara, masajes con piedras volcánicas calientes para las contraturas de la espalda. Y también tenemos otro tipo de mascarillas. Tenemos la mascarilla de aloe vera, la de café y la de avena. Y también tenemos servicios de depilación, de cejas, diseño de cejas, labio, asiles, ingles y piernas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!